¡Suscríbete al canal! Estudiante Autónomo 2012, que se realizará del 23 al 27 de octubre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara con diferentes dinámicas culturales y deportivas, además del Certamen de Reina Universitaria 2012. Por motivo de la celebración estudiantil, el director general de la UAC, Juan Carlos Leaño Reyes, exhortó a los alumnos a formar parte de esta fiesta y aprovechar cada momento de la vida universitaria, ya que es una de las más ricas experiencias. Recuerden festejar su día y disfrutarlo, ya que no somos cualquiera, no pertenecemos a cualquier institución, nosotros somos diferentes, somos autónomos, reflexionó para después incentivar al alumnado a hacer la porra de la UAC, la locomotora, y fue coreada por alumnos de preparatorias y facultades invitadas. El director del Departamento de Asuntos Estudiantiles, Jaime Hernández Ortiz, felicitó a los estudiantes en su día e hizo el juramento de ética deportiva a los participantes de los torneos deportivos que se celebrarían en la semana. El presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, Francisco López Valenzuela, felicitó y exhortó a los estudiantes para seguir la tradición y mantener el valor de la libertad de cátedra. Una vez terminadas las palabras de las autoridades institucionales, se presentó a las 15 candidatas a Reina Universitaria 2012. Luego, por motivo del aniversario, se cortó un pastel e inició la fiesta de los estudiantes autónomos con la presentación de diferentes bailes como hip-hop, el grupo de animación y baile, ritmos latinos, danza árabe y otros a cargo del Departamento de Arte y Cultura. Gracias por ver el video.